¿Qué tal amigos de Universo Noticias? Muy buen día, domingo 30 de septiembre del 2018 y bueno pues ahí es la Feria del Truque aquí en Sacualpanamil, pasó una tradición milenaria centenaria en donde usted puede traer cualquier producto, el que usted quiera intercambiarlo por productos básicamente a la región, frutas, verduras, legumbres, comidas, dulces, alegrías, palanquetas, amarantos, obleas una experiencia sin duda única en la República Mexicana que solamente subsiste aquí en Sacualpanamil, en donde desde ayer 29 de septiembre comenzaron las actividades hasta el próximo 7 de octubre cuando concluyan con la Feria de la Virgen del Rosario. La Feria de la Virgen del Rosario Estas, estas fiestas no nada más es de un día, es de todo el año de la Reina del Truque, la verdad es un orgullo para Sacualpan tener esta tradición y pues igual José, igual a mis colaboradores, Jair Casilda, la verdad por su apoyo, igual a ti, me y ya sabes que gracias por tu gran apoyo. Pues no nada más, les puedo repetir, no nada más es este día, es semana, domingo con domingo, pues igual, pues bienvenidos a todos, muchas gracias, pues vamos a hacer con un gran gusto y cariño y vamos a hacer la coronación de Nuestra Reina del Truque. Yo, Senón Barreto y por oro, por estas fiestas, por ser la Reina del Truque. Felicidades, México. Felicidades, México. Felicidades, México. Gracias a las autoridades municipales que nos acompañan el día de hoy, a las primas, a sus municipios y a los pueblos vecinos que domingo con domingo nos acompañan a seguir manteniendo con vida la tradición del trueque, esta costumbre prehispánica y ancestral que nos heredaron nuestros antepasados. Espero disfruten esta feria, como comentó el precio, es una costumbre que domingo con domingo se viene realizando y espero que como sacualpenses, como mexicanos sigamos conservando. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Quién puede cambiar al marido si usted busca? Pero piensen, ya van los bolsos en los truequeros. Bien amigos, nos encontramos en Sacualpan de Amilpas, acaban de hacer ya el recorrido con el trueque, el presidente municipal y la reina de las fiestas llevaron pan y bueno, ellos llevan acá una serie también de dotaciones. Sedón Barreto, ¿cuál es lo distintivo de este pueblo con encanto que aspira a ser pueblo mágico? Pues, esto se ha estado luchando para ser pueblo mágico por nuestras costumbres y tradiciones, ahorita somos un pueblo con historia y tradición y le estamos luchando, creo que ya llevamos ya un 70% de ser pueblo mágico por los requisitos que nos piden para ser pueblo mágico, ya lo tenemos, ya estamos trabajando en eso. Del 12 al 14 de octubre en Morelia se llevará a cabo la Reunión Nacional de Pueblos Mágicos, en donde creo que entrará un municipio más de Morelia, ¿será Yecapistla, será Sacualpan? ¿Qué información tiene usted? Así es, pues ya sabes, como en la competencia que estamos, pues tendremos que asistir a esa reunión para nosotros decir lo que tenemos en nuestro pueblo para ver si llega a ser. Claro que estamos en la competencia. Claro que sí, se está trabajando. Y estamos con la reina también de la Feria del Trueque, ¿tu nombre? Danay Vidal. Danay Vidal, ¿cualquier persona de cualquier parte del mundo del país puede venir, traer sus productos e intercambiarlos? Claro, cualquier persona que tenga un producto que intercambiar puede venir y puede hacer el trueque, es una tradición que se viene practicando en Sacualpan desde muchos años antes, es una tradición que nos heredaron nuestros antepasados y que hemos venido conservando todos los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, el trueque se practica aquí en Sacualpan de Amilpas, cualquier persona que tenga un producto que intercambiar puede venir. ¿Solamente se pueden intercambiar productos del campo o también productos ya elaborados? Bueno, actualmente ya se cambia productos elaborados, anteriormente sí solo eran productos del campo, productos que la gente cosechaba en sus huertas, pero en la actualidad pues ya se ha diversificado un poco y sí ya se pueden cambiar todo tipo de productos. Bueno, invitarles hoy en la tarde la tradicional Mojiganga que ya reúne más gente que el desfile de Cuautla que ya vino por abajo y ¿qué otras festividades aparte de la Mojiganga, Zenón? Aparte de la Mojiganga tenemos nuestras fiestas religiosas que es, esperamos de que 8 días igualmente a toda la gente que nos visite, para lo de la misa es a las 11 de la mañana que festejamos a la Virgen del Rosario, es precisamente por eso se hacen estas festividades. La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a disfrutar de la tradicional Mojiganga y de las festividades que con motivo de estas fiestas se desarrollan en este municipio de la zona oriente del estado de Moreno. La Virgen del Rosario Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales.